Hace mucho tenía ganas de hacer este video y es que hay algo que me empujó exactamente a hacerlo el día de hoy y es que ESPN.com Digital le ha dado un espacio de sus publicaciones e informaciones importantes a Arquími de Sordoñez ¿Pero por qué? ¿Porque va a regresar con Guatemala? ¿Porque de una vez le dijo que no a selección? ¿Porque va a jugar con selección otra vez? No, no y no, solo por esto, por una historia que al jugador se le roncó la gana subir con los colores de selección nacional guatemalteca y él con la playera de entrenamiento de la selección nacional y es que este video lo que les voy a decir ahora yo ya lo tenía pensado antes, desde exactamente cuando Guatemala jugó contra la selección de Uruguay hoy cuando vi la nota de ESPN que me la mandaron porque yo les he dicho a ustedes que hablo con ellos y de hecho me han dicho muchas cosas que les he dicho a ustedes que los créditos son de ellos solo me quedé callado y les dije, ok, está bien, pero dentro de mí dije, ¿qué es esta basura? y aclaro, si algún día Arquímedes Sordoñez regresa con selección, bueno, supongo que si mete un gol lo voy a gritar al igual que tú pero el problema es el ahora, duele ver que un joven que en su momento parecía ser la solución futbolística a la selección de Guatemala te ilusiona, te hace sentir bien, parece que es un nuevo ídolo, carga con una generación de jugadores sub-20 y los lleva a un mundial termina siendo un jugador que cuando se le ronca la gana sube una historia y cuando no, hasta las quita de destacadas para Arquímedes Sordoñez parece que un día existimos y al otro no a veces solo quiere interacciones, es lo que pienso yo sin embargo, yo solo tenía ganas de decir que desde que Olga Escobar jugó contra Uruguay tenemos jóvenes promesas en Guatemala y es que no es el único, ¿ya vieron cómo juega Saúl Sagastume? ¿han visto a Matt Evans, que de hecho les tengo una información? ¿han visto a Marvin Ávila Jr.? y sobre todo, sí, a jugadores guatemaltecos como Rudy Muñoz o Carlos Aguilar que han salido adelante en base a puro esfuerzo chapín y Olga Escobar, que en selección mayor a base de esfuerzo también y de aprovechar los minutos se ha ganado un lugar para Luis Fernando Tena pero la verdad les quiero decir algo, valoremos lo que tenemos adiós Arquímedes Sordoñez, adiós, 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 no quiero saber nada más de ti si no regresas a selección, el día que regreses, si es que regresas seguramente voy a cubrir tu nota, voy a darte la bienvenida y esperar que juegues como algún día jugaste si no, no te aparezcas y si vas a subir algo, hazlo en tu mundo porque Guatemala tiene ya muchas cosas que hacer y muchos jóvenes por debutar para seguirte dando un espacio a ti, sí, Arquímedes a ti, que no has aprovechado nada de lo que Guatemala tenía el cariño que te dimos que tú también te ganaste con mucho esfuerzo y mucho fútbol pero para mí, sin duda alguna es un muy buen jugador que hoy por hoy, no es que realmente no se le necesite sino es que realmente no se le quiere o bien, él no quiere venir a Guatemala imagínense ustedes un jugador que Guatemala lo busca después de que él rechazó a selección por estar concentrado con el Cincinnati que Guatemala le toca la puerta y básicamente él desvía la atención para con su padre y su padre no contesta el teléfono que meses después se le vuelve a buscar él vuelve a intentar tener comunicación él habla con compañeros él intenta regresar a selección y que tiempo después después de saber absolutamente cuántos meses él sube una historia con la playera de entrenamiento de Guatemala yo sí me siento burlado sí me siento triste porque no es justo no es justo que hables o enseñes a Guatemala quizás solo cuando te conviene porque así parece hay un dicho que dice piensa mal y acertarás y honestamente parece que eso está sucediendo sin embargo yo quiero decir y desde mi profundo corazón que adiós Arquími de Cerdóñez no le prestemos atención vale más Olga Escobar vale más más Marvin Ávila Jr vale mucho más Olga Escobar vale todo muchísimo más que el jugador Olga Escobar que no ha querido estar porque es él el que no ha querido estar que lo que tú crees déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima próxima